Ok, bueno, antes de seguir con el siguiente tema, que es el de látices o redes, vamos a regresar un poco a donde hablamos de la composición. Y bueno, aquí vemos el grupo 4, donde está el silicio y el germanio, los grupos 3 y 5, con el aluminio, el galio o el grupo 5, donde está el fósforo, el AS, y en los grupos 2 y 6, donde por ejemplo está el zinc o el telurio o el selenio, por ejemplo. Bueno, adicionalmente, también hablamos de las estructuras de los materiales, no las structures. Y bueno, aquí tenemos lo que es el caso amorfo, el caso policristalino, en donde se ve que hay partes en donde hay orden, las partes en gris, y la parte, bueno, y el caso cristalino, en donde, si se dan cuenta, hay un orden perfecto. De hecho, si ustedes toman cualquier, miran en cualquiera de las partes, es imposible distinguir en dónde están, ¿no? Entonces es cristalino, policristalino and amorphous. Y bueno, hablamos de cristales, pero todavía no entramos como tal a ese tema. Entremos. Bueno, la primer tipo de celda que tenemos, es la celda que se llama así, la celda simple, cúbica simple, o simple cubic. Ahorita se los, ahorita va a aparecer apuntada, ¿eh? Bueno, y se ve así. Entonces, en el caso de las celdas 3D, 3D cells, y recordando que A es la constante, por ahí me dijeron que lattice se dice red en español, lattice constant, o también, recordemos que A es unit cell length, eso lo vimos en el video pasado, vamos a tener 3 celdas muy comunes, celdas tridimensionales, una de ellas es la simple cubic. Aquí lo importante va a ser el número de átomos. La simple cubic tiene 1, o un número, tiene un átomo, y va a ser porque tiene 8 octavos, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos la BCC, que tiene 2 átomos, tiene 8 octavos, más un átomo entero, y tenemos la FCC, que tiene 4, tiene 6 mitades, y tiene 8 octavos. Ahora, la BCC basa su nombre en base center cubic, y la FCC es face center cubic. Se puede escribir de las dos formas, ¿eh? Nosotros escribimos centro, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de escribirlo a la Brit, si mal no recuerdo, y esta es la forma gringa. Pero las dos se valen, ¿eh? Entonces, este, bueno, como gusten. Entonces, es BCC, base center cubic, y FCC, face center cubic. Y la simple cubic, pues es simple cubic. Ok, ¿cómo se ven? Bueno, esta es la simple. Aquí lo que pasa es que solo se toma el cubo. Entonces, si se dan cuenta del átomo, que son las bolitas, solamente un octavo de cada bolita está dentro del cubo. Por eso es que, y obviamente tiene ocho bolitas, ¿verdad? Son cuatro, son ocho vértices. Entonces, por eso es que se dice que tiene ocho octavos. Después, bueno, aquí están, si quieren, este, aquí están las tres, ¿no? La simple cubic, está la face center cubic, y la BCC, ¿no? La BCC es lo mismo, es la que está hasta la derecha. Tiene los, los ocho átomos en las esquinas, más un átomo en el centro. Por eso es que la BCC es ocho octavos, o sea, hace uno, más uno en el centro. que es este de aquí, ¿verdad? Los ocho en las esquinas y el que está en el centro. Y el FCC van a ser, ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Ocho en las esquinas y van a ser seis mitades, vamos a ver dónde están esas seis mitades. Esta es una que es un poco más difícil de verla, ¿eh? Pero ahorita, bueno, esta no es la difícil de ver, perdón, ahorita la difícil de ver es otra cosa. Aquí se dan cuenta, están las ocho en las esquinas y tenemos un átomo en cada cara. Recuerden que un cubo tiene seis caras y creo que se alcanza a ver ahí más o menos claro que si hay un átomo en cada cara, pero pues solamente está la mitad, ¿no? Entonces, pues tenemos seis mitades. Entonces, pues son, regresamos a nuestro, aquí, seis mitades, son tres, ¿no? y ocho octavos que es uno pues nos da cuatro. De todos modos vamos a verlo en su propio dibujo. Aquí está la base center que se dan cuenta, se aprecia claramente los ocho octavos, si las ocho octavas partes se atomó en las esquinas y el átomo completo en el centro y la FCC se vio medio feroz, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, creo que es una animación, ¿no? Espérense. Ya, se estaba bajando. No sé qué le pasa. ¡Wow! Espérense, este, a ver, ¿qué le pasa a esta cosa? Vamos a guardarla. ¡Oh, dale! Espérense, ya me quedé sorprendido. ¿Dónde está la aplicación que se llama Fotos? A ver si aquí se abre más bonito. Esto es otra cosa. Eso viene después. Aquí está. Lo creo. A ver si se ve decente. Sí, aquí están los puntitos en negro, por ejemplo, de la cara superior. O sea, de la que ven hasta arriba son, espero que se alcance a ver más o menos claro, que son los cuatro octavos y está el átomo en medio de la cara, pero nada más la mitad. Y bueno, ustedes ven dos puntos en negro en frente, que son de otras dos caras, y tres, y varios, bueno, y puntos en gris, que son para las otras caras, y claro, algunos, porque, por perspectiva, no deberíamos poder ver, pero los estamos viendo por el tipo de dibujo, y los que están abajo. Ahí se puede, o se marca, la letra A para indicar nuestra Unit Cell Length o nuestra Lattice Constant, que es lo mismo, ¿no? Bueno, regresamos aquí, y esas son las 3D Cells. Ahora, dicho esto, tenemos lo que le llaman, o lo que le llamamos, Lattice, como ya dijimos, son redes, ¿no? O así se dice, supuestamente. Hay de dos tipos, bueno, seguro hay más, pero son las que más se ocupan, que es la de Diamante, porque es la que se ve en los diamantes, la Diamond Lattice, que es la que se presenta en el Cilicio o en el Germánio. Y la Lattice de tipo diamante, la Diamond Lattice, Diamond Lattice, es una celda FCC más 4 átomos. ¿Ok? Hay otra que se llama la Zinc Blend Zinc Blend Esa se presenta más en los materiales 3.5, como por ejemplo el Gallium Arsenide. Esa es como la de diamante, la de diamante, la de diamante. Entonces, estos. En este caso, no, cierto, perdón. But the four inner atoms van a ser Gallio, por ejemplo, y los Outer Atoms van a ser As. So, veamos esto cómo se ve. Ok, entonces, Lattices. La Diamond es esta. ¿Se dan cuenta? Es una Phase Center Cubic. Es decir, vean que están los las ocho bolitas, los ocho átomos en las esquinas. Ahí está corriendo en loop para que lo puedan ver varias veces. Están los átomos en las caras, pero aparte de eso, vean cómo de algunos vértices sale el enlace atómico hacia otro átomo entero, es decir, que está por completo dentro del cubo. Cuenten cuántos son. Se van a dar cuenta que son cuatro. Hay cuatro de esos. Ok. Bueno, esos cuatro son los que se refiere a que la Diamond Lattice eats FCC plus four atoms. Ok. This is the Diamond Lattice. Now, this is the zinc blend lattice. Aquí, otra vez, we have four atoms in the corners, in the upper face, four atoms in the lower face, eight atoms in total in the corners, but only the eighth part, o sea, tenemos ocho átomos en las esquinas, pero solamente la octava parte, vean como se nota claramente en esta animación, solo tenemos un pedacito del átomo, una octava parte por esquina, tenemos los átomos en las caras, we have the atoms in each face, so six faces, six atoms, but only half, solo la mitad de los átomos en las seis caras, but additionally, we have for four corners, we have the atomic bond, four extra atoms, four extra atoms that are completely inside the box, or the cell, the unit cell, the zinc blend lattice, adentro de esta celda de este cubo de la zinc blend lattice, de cuatro esquinas, hay un enlace atómico a cuatro átomos que están, repito, por completo adentro, esos cuatro átomos, en este caso, son de otro color, ¿ya vieron? Esos cuatro átomos, si fuera una de diamante, serían grises, pero en este caso es una zinc blend, entonces esos cuatro átomos son distintos, en el caso del gallium arsenide, los de las esquinas son gallio, y los cuatro que están metidos son el arsénico, entonces, repito, en el caso del gallium arsenide, los que están en las esquinas son gallio, perdón, discúlpenme, me retracto, eso está en la pantalla, vuelvo a decir, los que están outer, los que están afuera, son el arsénico, perdón, los que están inner, los que están adentro, son el gallio, es decir, los grises son el as, el arsénico, perdón, los que están adentro, inner, son los que son de gallio, los que están colgados de esas cuatro, de cuatro nada más de ocho que están en las esquinas, que están por completo adentro, que son distintos, serían los inner, los que están adentro, son gallio, en las esquinas, afuera, arsénico, este es gallium arsenide, en la zinc blend, es igual a la de diamante, a la diamond, pero estos cuatro átomos, que están por completo adentro, cambian, en la diamond son todos iguales, en la zinc blend, esos cuatro son un material distinto, un elemento distinto, ok, entonces, volvemos, y aquí dice, ¿no?, para que los de adentro, los cuatro de adentro, estos, en la zinc blend, son distintos, y en la animación que vimos, los de adentro son gallio, los outer, los que están en las esquinas, este, 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 son el AS, ok, estas son, estas son las látices comunes, diamond and zinc blend, ok, bueno, en estas dos látices, diamond and zinc blend, los átomos, atoms, have four nearest neighbors, lo que significa es que en estas látices, los átomos tienen cuatro vecinos más cercanos, están conectados a cuatro átomos que son más cercanos, bien, veamos un ejemplo, entonces, perdón, hey, one, one point one, I think, so, we have silicon at room temperature, room temperature, at that temperature, A equals five point forty three amstrongs, I remind you that an amstrong is one times ten to the minus eight centimeters, okay, now, eight atoms, well, wait, first, what do we want? We want, we want the atomic density, of silicon, that's the question, okay, la densidad atómica del silicio es lo que nos están pidiendo, the atomic density is given in atoms by cubic centimeters, eh, cuando trabajamos con cosas tan pequeñas, se utiliza frecuentemente el CGS, no el MKS, entonces centímetro, gramo, segundo, e introducimos también, o trabajamos también con amstrongs, o con electronvolt, vamos a ver después qué es el electronvolt, posiblemente se lo mencionaron en electromagnetismo, pero vamos a trabajar con unidad, con un, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar tanto con el, el, el metro, kilómetro, segundo, porque son muy grandes, ¿no? y que estamos trabajando en cosas muy pequeñas. So, okay, now, we know that we have eight atoms of silicon in one unit cell. ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos que hay ocho átomos de silicio en una celda unitaria, porque el silicio tiene una diamond lattice, okay, y en la diamond lattice, que es, vamos a ver, diamond lattice. A diamond lattice is an FCC plus four atoms, but an FCC has four atoms, right? So, it's four atoms plus four atoms gives eight atoms, right? Entonces, en una lattice de diamante, bueno, tipo diamante, diamond lattice, que es la del silicio, tenemos ocho átomos, porque es una FCC más cuatro átomos, ya. Entonces, yo sé que hay ocho átomos en una celda unitaria de silicio, que es la diamond lattice. bien, la celda unitaria, por definición, tiene un volumen, qué feo dibujo, ¿verdad? Tiene un volumen de A por A por A, o sea, hace A cúbica, ese es su volumen, ¿no? volumen equals A cube o A to the third power. So, atomic density is atoms per cubic centimeter. So, how many atoms? Eight. What's the volume? A cube. That's it. So, we only need to take our calculators and just do the math. O sea, si tomamos nuestras calculadoras y hacemos esa operación, ¿no? Ocho entre, cuidado, nada más metan bien el numerito, eh, cinco punto cuarenta y tres por diez a la menos ocho. al cubo, ¿verdad? Y me da cinco punto cuarenta y tres al cubo. Y me da notación ahorita lo tengo en notación de ingeniería, déjame lo paso a notación científica. Me da cinco, bueno, me da cuatro punto nueve nueve. Five times ten to the twenty two atoms per cubic centimeter. That's it. Ya es la respuesta. Cinco por esa es la veintidós átomos centímetro cúbico. Punto. Esa es la densidad del silicio. Cuenciidad atómica. No es tan fácil como eso. Nomás hay que entender el concepto. ¿Ok? Es todo. También lo podemos expresar en, no sé, en metros cúbicos. Pero, este, pues, ya, así está. Entonces, eso sería todo. El ejemplo uno, uno. Entonces, no es ninguna ciencia. Pero, por ejemplo, si no saben qué es, cuál es la, si les dan la A, ¿no? Y ustedes dicen, ¿para qué me sirve, no? ¿Cuántos átomos hay en una celda unitaria de silicio? Pues, si no saben lo que es una FCC, una Diamond Lattice, pues, estos no van a poder jamás sacar el número 8, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde comenzamos ya con que debemos tener ciertos conocimientos, ¿verdad? Ok, procedemos a resolver el segundo problema. Aquí nos dicen que si la constante de la red de silicio es A igual a 2, 5.43 Armstrongs, ¿cuál es la distancia D entre los centros de los átomos del átomo de silicio y su vecino más cercano, ¿no? O sea, en Spanglish, if the lattice constant of silicon is A equals 5.43 Armstrongs, what is the distance D between centers of silicon and its nearest neighbor? Now, imagine that this is the silicon atom we're interested in and this is the nearest neighbor. Ok? This one, coloring it in light blue. Now, this is A. This is A halves. This is A halves. This is A over 4 and this distance between these two is A over 4. But that is not the distance I want. Ok? Now, this atom and this both are silicon atoms. Now, one, I want to make something clear. this is this is a zinc blend lattice. However, silicon is a diamond lattice. Entonces, esto que están viendo es una lattice simplen y silicon es una diamond. Escogí esta para que puedan distinguir cuál es el más cercano. El más cercano es el verde de el azul, aunque todos son silicio. Ok? Entonces, no se vayan a confundir. Son iguales en el sentido de la ubicación de los átomos. Pero, la zinc blend recuerden que tiene átomos distintos como el gallium arsenide, gallium y arsénico. Mientras que la diamond son todos iguales como puro silicio o puro germania. Bueno, aquí marqué estas en rojo para indicar que son silicio y silicio. La distancia que quiero, sin embargo, es la distancia que voy a remarcar así en verde. Esto es un cuadrado y esta distancia de acá es a cuartos. ¿Ok? Bueno, lo que yo quiero encontrar es la distancia de esta diagonal que le vamos a llamar ahorita x, ¿les parece? Bien, hagamos entonces ese cálculo. Para la celda del silicio ya me dijeron cuánto vale a ya tengo a yo puedo conocer la diagonal l eso no hay ningún problema ¿Ok? Creo que hay la más mínima bronca ¿Ok? Entonces espero que todo el mundo se acuerde que la diagonal l es la raíz cúbica de a la raíz cúbica de lado si quieren para que no se me confundan con que l es el lado le pongo mejor d de diagonal diagonal equals square root of three times a en un cuadrado es raíz cuadrada de dos en un cubo es raíz cúbica ¿Sale? Perdón raíz cuadrada de dos o raíz cuadrada de tres entonces en un cuadrado es raíz cuadrada de dos en un cubo es raíz cuadrada de tres ¿Sale? Pero yo no quiero d yo quiero la cuarta parte porque lo que yo estoy buscando es la cuarta parte de la diagonal ¿Ok? para que vean que es cierto observen vean de uno de los de las esquinas de donde sale un enlace atómico vean como efectivamente cuando se acerca o cuando se pega a uno de los átomos que están totalmente adentro va en diagonal entonces va de vértice al vértice de enfrente y es una cuarta parte de la diagonal aquí se aprecia en este en esa animación yo la paro ahí es en donde se nota claramente esta línea verde que parte del átomo de silicio de enfrente va y llega hasta el de atrás entonces yo lo que necesito la distancia que me piden la distancia de que aquí reuse la de entonces debo tener cuidado es de cuartos ¿verdad? aquí vamos a poner de uno diagonal uno de diagonal entera digamos de uno esto va a ser la de que me pide es raíz cuadrada de tres a entre cuatro y eso es dos punto treinta y cinco por diez a la menos ocho centímetros y ya nada más es todo eso es la distancia entre átomos de silicio entre los vecinos más cercanos so so this is d equals two point thirty five times ten to the minus eight centimeters is the distance between silicon atoms that are nearest neighbors ok y ya ok y pues bueno vamos a dejarla hasta aquí y vemos otro video hacemos otro video después gracias thank you a y a a a Gracias por ver el video.